Me parece que estoy viendo niñas y es muy peligrosa. En la toma del cerebro no puede haber niñas. No, no, no. Fuera, ¿qué hacen aquí? ¡Fuera! Lo que pasa es que mi mamá no nos mandó a la escuela porque tenemos piojos. ¿Vos cómo te llamás? ¡Shh! ¿Está durmiendo? Bueno, ¿cómo te llamás? Inútil. Hasta el año pasado pensé que me llamaba inútil porque mi mamá me decía ¡Vení inútil! ¡Salí inútil! Mi papá viendo los penales, ¡corre, está inútil! Yo creía que me llamaba inútil. Bueno, entonces tal vez se puedan quedar y las usamos como testimonio para ver cómo los padres tratan a sus hijos. ¡Toma! Inútil. Se fue. Se fue. Somos la neuroniña que debemos jugar ¡Esto se va a descontrolar! ¡Vamos, chicas, chicas! ¡Chicas, chicas, vengan! ¡Vamos a jugar al rinraje! No, 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 me da miedo. Eso no, me da miedo. Pero no tenés que tener miedo porque si tenés miedo te va a comer el cuco así. ¡Uy! ¿Qué te doy miedo? No, gracias, ya tengo. ¡Uy! Pero vos tenés miedo a todos. A los pellos, a los elefantes, a los leones, a los... ¡Ah! ¡Ah, ya sé, ya sé! ¡Ya sé, chicas! ¡Vamos a jugar a la mancha miedo! ¡Sí, sí, sí, sí! Es así, es así. Yo soy mancha y para que no lo manchen tiene que decir un miedo. Paloma, paloma, que no se ponen a hacer miedo. ¡No, es la escondida! Es así. Collida general para todo el personal el que no corre. ¡Monstruo será! ¡Ah! No, no, tengo miedo. No, 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 no. Al viejo de la bolsa miedo a los truenos fuertes. A caer fuera de Santaín. A dar besos a viejos con bigotes muy fuertes. A los enanitos de jardín. Al juco, al moncro o a las telarañas. A mí me asusta a mi tal de gran. ¡Uy, menuda! Al policía y al pinchazo de las abujas. A que no me pasen a buscar. Al doctor, al dentista, gerigas también. Dentro del inodoro cae. Dientes dentro de un vaso. ¿Qué feo que es? Yo le tengo miedo a toser. Perdón. ¿A qué? Porque tengo cagadela y si me acato. Al perro del vecino que siempre me atropella. Al cinturón de mi papá. A los payasos y a mi mami con la chancleta. Más miedo da la oscuridad. Sí, sí, sí. Le tengo miedo a eso. A lo oscuro. No, no. Se dice lo oscuro. No. A lo oscura. No todo, pero te agarra y te hace... yo tengo un juego, yo tengo un juego. Dice eh.